William Caraudio, DJ Jore de San Cristóbal A cuerpo cobarde, ¿cómo te mirías? Yo cargo una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo te mirías? Yo cargo una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo te mirías? Yo cargo una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo te mirías? Yo cargo una pega Que Dios me la guarde Que Dios me la guarde William Caraudio Que Dios me la guarde Eh, Dios me la guarde ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!